Creí que eran manos que podían ayudarme y eran espinas con las que me rajaron la coraza El tiempo amenaza pero sé que no es tarde a superar puñaladas tan bajas de esos cobardes Aquellas noches en que no creímos en nada, os aseguro que por mi parte no volverán, no Bañamos con ro en la ciudad congelada, como si así calentara la frialdad de no tener un plan Lo único que conseguimos fue odiarnos más, aunque pa' qué negar que nos reímos haciendo gilipollas Ya no puedo ser un primo, ahora los que me odian son mis enemigos, yo soy mi amigo si recupero tiempo perdido No voy a hacer las paces con vosotros, si os ayudé estando rotos Si pusisteis trampas en mi camino, maldigo vuestro egoísmo pero tenéis lo que merecéis Y perderme será uno de vuestros castigos La venganza es ley, ya fueron muchas oportunidades Yo no soy perfecto pero tú eres un mierda y lo sabes Necesitaréis que os escuche cuando no estéis bien Pero actuaré como vosotros cuando tantos necesité Nunca seremos los de antes sin que Estoy asesinando la poca nostalgia que no pude contener El tren que pensé que con vosotros compartía Estaba hecho de inercia y encima me tirasteis a las vías Que no fue amistad, solo fueron borracheras Que no fue verdad, solo una mentira un poco sincera Y tengo que empezar a creerme de verdad que fue mentira Pero si soy sincero me cuesta asumir que una época termina Que no, no estoy melancólico por vosotros Solo es que llega mi amado y traicionero otoño Esto solo es un desahogo, después estaré mucho mejor Y cesará la tormenta en mi búnker interior Me cuesta decir adiós pero si lo digo es pa' siempre A no ser como vierais cielo y tierra para reparar el error Pero que esperar de individualistas que mienten Prometiendo comprometerse con algo que ninguno entendió Encontrar mejores, no sé por qué me cuesta pasar página Tal vez por la decepción que me lastima y me la rima Sentirme mal porque no merece una sola lágrima Pero si lloras por mí, por haberme creído que esas espinas Eran manos tendidas pa' cuando no pudiese más Me reí con vosotros pa' engañar al dolor pero era pa' llorar Mierda, me avergüenza al mirar al pasado Pero empiezo a estar orgulloso de mi presente a tontados Y vosotros qué, no podéis decir lo mismo Sé que nos hace felices, es individualismo y egoísmo En el futuro me sentiré mucho mejor Y no, no llaméis cuando vosotros no Añorarme en vuestro dolor Jodidas espinas No sabéis cuánto mi coraza sangró Por vuestra culpa Y nunca lo sabréis, no Pero me sentiré mucho mejor Adiós, me sentiré mucho mejor Mi error fue creer en vosotros Así que es doble decepción Decepción conmigo mismo Y decepción con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!